Es miércoles de la tercera semana de Pascua, 17 de abril del año del Señor, 2024. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo de 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es un grande discurso de Jesús, que inicia con la multiplicación de los panes, y después Jesús trata varios temas, entre ellos Jesús que es el pan de la vida, y la resurrección. Ahora, todos nosotros somos atraídos hacia Jesús. ¿Por qué somos atraídos hacia Jesús? Dentro de nosotros, porque hemos sido creados a través de la Palabra, como dice el prólogo del San Juan del capítulo 1, del principio que está la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios, y todo fue creado por Dios de esa Palabra, de ese Logos, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, dentro de nosotros está ya la semilla del verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, somos atraídos hacia Jesús, y necesitamos que esa atracción se haga consciente, que vayamos hacia Él, porque Él es el que nos va a quitar nuestra hambre de eternidad. No hay nadie que nos pueda quitar esa hambre, esa sed que tenemos de Dios. Por eso nos podemos llenar de tantas cosas, de tantos objetos, de dinero, de casas, de carros, pero nadie nos va a quitar esa hambre de Dios, porque venimos de Dios y vamos hacia Él. Hay un común cortodón umbilical que nos une al Señor, al final de cuentas. Ahora, Jesús sabe que todos hemos sido dados por el Padre para Él, y necesitamos ir hacia Jesús. Jesús nos acepta a todos, no nos va a echar a nadie para afuera. Jesús vino a dar su vida, dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que nos salve, tanto como Dios al mundo que le mandó a su propio Hijo, a su propio Hijo, para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Jesús no viene a condenar a ninguno, porque el Padre quiere salvarnos a todos. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús lo dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi alimento es la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Salvarte a ti. A pesar de que tú no quieras, a pesar de que somos medio duros de cabeza, duros de corazón, Él nos va a salvar. Ahora, Jesús no quiere perder a nadie. Él es el buen pastor. ¿Qué pastor quiere perder una oveja? ¿Qué mamá quiere perder un hijo? ¿Cómo Jesús nos quiere perder a nosotros? Claro que nos quiere salvar. Ahora, ciertamente, ya lo decías en Agustín, el que te crió sin ti no te salvará sin ti. Lo único que espera Jesús es que tú lo aceptes, al final de cuentas, que creas en Él. Y cree en Él en la vida eterna. La vida eterna inicia ya aquí, en esta vida, en el momento en que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. Y que vives de acuerdo a esa aceptación. Porque yo puedo aceptar a Jesús como mi Salvador. Puedo decir con los labios, Jesús es mi Salvador. Pero mi vida, mi corazón, puede decir otra cosa. Yo tengo que ser coherente. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque puedo pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Y es la coherencia de aceptar a Jesús como el Salvador, vivir como salvado. Y Jesús nos quiere resucitar. Nos quiere dar la vida, y una vida en abundancia. Que la muerte no es el final de la vida, sino es el inicio de algo más grandioso, más maravilloso. Esta vida es transitoria. Esta vida no es permanente. Esta vida es frágil. Esta vida es de paso. Como dice un proverbio chino, pasar por esta vida es como atravesar un puente. Los puentes no se construyen casas. Los puentes solamente se hicieron para cruzar, para atravesar. Así es que nuestros ojos, nuestro corazón fijos en el cielo, en la resurrección, que un día resucitaremos con Cristo. Vive siempre en la presencia del Señor. Acepta a Jesús como tu Salvador. Comparte por ahora este video con todos tus contactos. Hacemos un grande tsunami. Y desde la paro que salió el Magno de Houston, Dios te bendiga, te muestra el solosio, te doy su paz, hoy y siempre. Amén.